Yo tengo que confiar a mí, obviamente me falta muchísimo como para devolverse todo, pero bueno, la próxima empresa, así que, muy contento. Bueno, la pregunta es para los refuerzos, para los chicos nuevos del club, preguntarles cómo se sintieron, cómo lo están tratando del club, cómo lo están tratando el Sergio del Tala, y si le hablaron algo de superclásico del Tala. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que me hablaron muy bien del club, fue una de las cosas principales por la cual decidí arreglar acá. La verdad que estoy muy contento, el trato de la gente, de los dirigentes, la verdad que me siento como en casa, es la primera vez que me voy de mi club de Bahía Blanca. Así que la verdad que estoy muy contento, muy cómodo. Y lo que me decías del clásico, sí, vi un programa que salió en tele hace poco, y la verdad que con muchas ganas de que llegue el día del clásico, y poder, como hace ya varios partidos, que se dio el clásico, ganamos, ¿no? Bueno, en cuanto al trato de la gente, la verdad que llevamos poco tiempo, porque me han demostrado el cariño, la pasión, y bueno, el buen trato en cuanto a la mala suerte que pude las lesiones, se han comportado muy bien. Y en cuanto al clásico, sé lo que se vive, lo espero con muchas ansias, espero darles, seguir dándoles la alegría que me viene dando, así que, nada. Bueno, buenas noches a todos. Yo ya he tenido varias oportunidades para venir acá a Atlético, así que ya conozco más o menos la pasión que tiene este club. Así que, nada, la gente, en y conozco más o menos la gente, muy bien en el seguimiento. Allá en la bolita nos ha respaldado mucho, a nosotros lo que dice, me gusta comer muchas veces. Y, nada, en cuanto al clásico, ya tenemos comentarios, ya sabemos cómo es, cómo dice Javi, salió un programa de Deporte B, uno de los más picantes, por así decirlo. Así que, nada, con mucha ganas de arrancar el torneo y jugar en ese partido, más que nada. La siguiente pregunta es para el presidente de San Marroquín. Doctor, buenas noches, gracias por la invitación a la conferencia. Lo noté muy conforme cuando se dirigió a la consumplantera las palabras que hizo alusión recién en la presentación. Y es raro estar conforme, sabiendo el mercado, cómo se maneja, el tipo de contrataciones que hay. Siempre es complicado ponerse a armar una carpeta, sobre todo a una competencia de tal magnitud como el torneo federal. Lo noté conforme, lo noté entusiasmado. Lo había hecho la temporada pasada también, pero también lo escuché decir, nombrar cuestiones como la suerte y demás. Y también con un gusto a que esta temporada puede ser la revancha para el club. Estando bien físicamente, estando bien preparado desde lo mental, con los apellidos puestos en escena, puede ser una temporada muy feliz para el club. Sí, efectivamente, estoy muy satisfecho. Todos, no solo yo, sino los dirigentes que me acompañan en esto, con el plantel que hemos formado. Bueno, reitero un poquito lo que había dicho hace un par de meses, por ahí el panorama era bastante oscuro. La temporada anterior fue muy complicada, fue muy problemática en lo deportivo y en lo económico. No la terminamos bien y cuando vos no terminás bien una temporada, se te hace difícil empezar bien la siguiente. Por eso, fue muy bueno que supimos hacer una pausa, que supimos parar la pelota. Por más tiempo del que algunos pretendían o por ahí algunos decían que no nos movíamos, que el mercado se empezaba a mover y nosotros no era así. No era así. Lo que pasa es que este año tuvimos que tomarnos un trabajo más pausado, más delicado, para poder llegar a armar un equipo que colpe nuestras expectativas y las expectativas de la gente. Porque se da un fenómeno también de que a través de los años, de que a Atlético se le sigue mucho. Atlético se le sigue más a los clubes. Un poco creo que es porque nosotros, a lo largo de los años, hemos dado mucho. Atlético se le ha dado mucho a la Marqueta y 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 a los dos años. Entonces todos esperan de que... Todos esperan, estamos con un problemita de sonido, ¿no? Bueno, decía que nos exigen más que a otros. Y yo siempre digo esto, esto es Atlético Tala, no es el Real Madrid. Entonces vamos a poner sobre la tierra. Ahora, lo que pasa es que Atlético ha dado mucho. Ha dado mucho en todos estos años y de aquí vienen las exigencias. Pero nos organizamos bien. Meritamos, meritamos todas y cada una de las incorporaciones que se hicieron, de las confirmaciones que se hicieron de los jugadores que ya habían estado en el plantel de la temporada anterior. Y de todo eso salió un plantel que creo que es muy rico. Con mucha experiencia, con mucha juventud, con mucho talento, con gente que conoce el club, porque ha jugado o porque ha representado. Y con gente que viene con muchas ganas de crecer. Y todo ese combo, estoy seguro de que va a ser muy, muy positivo para la institución. Eso sumado al cuerpo técnico, que quiero remarcar que además de la presencia de Gastón y de Matías, seguimos también conformando al cuerpo técnico con gente que ha trabajado mucho en la institución y a la gente a la cual en el año renovamos la confianza por el buen laburo que han hecho, como el caso del profesor Luis Mañarra, que es en la preparación física. El caso de Pedro Palomé, que es un trabajador anónimo del club, de la ubería desde siempre. Y el cuerpo médico, que hoy no pudieron estar presentes, conformado por el doctor Gabriel Gracina, y por el quinesiólogo Diego Yazzarretta, que han trabajado muchísimo en la última temporada y lo seguirán haciendo. Y ahora le hemos sumado la figura del jefe de Quipó, para el cargo cual hemos designado al profesor Germán Leone, que es un hombre que todos conocen del club, que ha colaborado desde distintos espacios, y que ahora va a tener esa enorme responsabilidad. También esta pregunta es para el presidente, para el profesor Samuel Roski, apelando a su vastísima experiencia. ¿Qué balance se hace en cuanto a la organización del torneo federal, con respecto a esta temporada que se viene? Sé que Atlético Tala ha hecho presentaciones de proyectos para mejorar esta temporada del torneo federal de básquetbol, la cuestión de los 11 equipos, la cuestión de los tres equipos correntinos, y todas esas cuestiones que alguna parte de la dirigencia no lo conformó demasiado. Bueno, el torneo que se viene tiene buenas y malas, tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. En principio nosotros habíamos propuesto una serie regular de 30 partidos, como se jugó a los inicios del torneo federal. En definitiva fue de 24, igual que el año pasado, para nosotros es poco. Es poco porque es menor el tiempo de competencia. Nosotros como muchos clubes necesitamos la competencia para generar ingresos. Y como muchos saben, en este ámbito los contratos de los jugadores se traccionan por 10. O sea que durante 10 meses se abona ese contrato. Entonces nosotros necesitamos que la mayoría de esos 10 meses se compita. Y para eso la única manera es ampliar la serie regular, que es la que participamos todos, porque después ya en playoff algunos siguen y otros no. Por eso nos gustaba 30 partidos. En eso no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con que nos hayan incorporado a la zona con los tres equipos de corriente. Nosotros habíamos pedido y consideramos que Entre Ríos, por todo lo que le ha dado al torneo federal en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de equipos, este año se daba la posibilidad con ocho equipos de armar una zona exclusivamente con los equipos de Entre Ríos. Eso no fue así. Y en definitiva, por ejemplo, los equipos de Santa Fe, que por ahí son más irregulares, más incontantes en su participación, si tienen su zona propia de ocho equipos y nosotros no. Del otro lado de la balanza, rescato que se hizo lugar a la propuesta de Atlético en cuanto a de qué modo jugar los cuatro encuentros que superaban los 20 que se concretan al jugar y de vuelta con cada rival. Son 11 equipos, tenés 10 rivales, juegas partido de revancha, son 20 partidos, te quedan cuatro en el aire, no se sabía cómo se iban a jugar. El año pasado se utilizó un método que no nos gustó para nada. A nosotros nos tocó, por ejemplo, un nuevo viaje a Corrientes, a otro equipo no, tampoco nos ligamos en eso. Entonces se envió una propuesta consistente en jugar dos clásicos más y después los otros dos partidos con un rival por sorteo, pero que sea de la provincia de Entre Ríos. En tanto que los tres equipos correntinos podían jugar tranquilamente esos cuatro partidos de más, disputando cuatro partidos contra cada uno de sus rivales de esa provincia. A eso se hizo lugar y consideramos que es muy equitativo en lo deportivo y también es muy saludable en lo económico. Bien, la pregunta es para el técnico otra vez, si ya tiene designado cuál va a ser el capitán del club de Técnico. Bien, sí, va a continuar Isaac, la idea que lo tenemos desde que vuelva a ser Isaac el capitán, pero yo he hablado con los jugadores y acá referente a mi don Matías, con Isaac y Mariano, para mí el nombre capitán es Planilla. Yo vuelvo a ponerlo por ahí en Planilla y Isaac por el hecho de que él estuvo la temporada pasada y por ahí tengo más relación con él, pero tanto Matías o Mariano o Isaac, para mí son los tres líderes del equipo que yo voy a comunicar plenamente y ellos van a tener la decisión total de comunicarme algo de corregido y que tenemos que mejorar o que estamos haciendo bien. Así que creo que es una palabra solamente de la parte anterior. Bien, por último le voy a pedir un mensaje para la gente tanto del capitán del club de Técnico y San Monti, Mariano Maciño, que es el presidente y yo me aplaudo. Gracias. Un mensaje para la gente atlético, bien. Vamos a ser un equipo con mucha energía, vamos a ser un equipo que va a representar a alguno de los varones de una cancha de atlético, que tiene que ver con la lucha, la garra, un equipo que esperamos transmitir cosas para afuera, para que de afuera podamos recibir el apoyo y el aguante de nuestra gente. Vamos a ser un equipo que va a salir a buscar el juego con agresividad, con movimiento de balón, un equipo que va a transmitir un buen básquet, equipista, un equipo que va a demostrar esos valores de unión, de apoyo, en definitiva vamos a tratar de ser un equipo de mucha ida y vuelta, de mucha energía, de mucho repartirnos la pelota, de tratar de encender ahí el estadio para que la gente de afuera nos pueda ayudar, ya que son claves en estos torneos donde todos tienen muy buenos planteles, así que esperamos contagiar en cada juego el apoyo de toda nuestra hinchada que siempre es determinante cuando se necesita un club de ánimo y todo eso, así que esperemos poder lograr contagiar y invitar a que la gente nos venga a hacernos el aguante y acompañarnos. Bueno, como dijo Isaac, si bien sabemos que la gente de atlético es hinchada, de verdad, nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que nos acompañen, por supuesto que desde adentro para afuera eso se va a lograr, y bueno, los triunfos también ayudan a que la gente venga también. Pero bueno, va a depender creo que de nosotros, las ganas siempre están, creo que no vamos a tener problemas con eso, para convocar a la gente a venir cuando empiecen los juegos, pero creo que cuando vean al equipo jugar con la entrega que les tratemos de dar, creo que va a compararse de ningún tipo de problema. Bueno, de mi parte también, esperar que la gente siga acompañando como lo ha hecho durante todos estos años, desde los comienzos allá por el año 2007-2009, la verdad que la gente ha sido increíble siempre todos los años, que siga así, que nos siga acompañando, que de nuestra parte en el trabajo de la semana vamos a dejar todo para poder llegar a los partidos con el mejor nivel posible, y de esa manera dejar al club lo más alto posible. De mi parte también agradecerles, porque el apoyo que me ha dado con esta vuelta ha sido muy grande, entonces aprovechar la ocasión para agradecerle tanto a la gente, como también a Samuel, a la dirigencia, al cuerpo técnico, al cuerpo médico también, que me ha brindado el mejor apoyo, porque yo llegué con una lesión que la verdad no la provoque acá, fue en otro club, y siempre me ha brindado el apoyo, me ha tenido paciencia, y eso es algo muy valorable también, así que quería aprovechar esta ocasión para agradecer esos gestos también, que para uno es muy importante. Para mí yo en los escalones siempre hay importancia, pongo el aspecto físico, por eso siempre le pregunto al profesor de María Velázquez, porque la temporada pasada también...